que esperas lograr hoy pues quiero este ver mejor mi salud porque he estado desde el niño siempre he tenido mucho problema con la salud he sido muy enfermizo bastante enfermizo este el estomago es el que siempre me ha dañado más el que siempre me ha desde el niño siempre es el que me ha ahora si este es el que me ha tumbado siempre no puedo comer cualquier cosa porque todo me hace daño dice que todo está bien que diga que algunas cosas le daño pero si usted le dice todo el cerebro lo cree y busca ver de que más le pone que le haga daño porque usted le dijo todo si este y por la hipertensión y la diabetes que pues ya tengo bueno son 15 años por ahí que ya el doctor me la detectó ¿no? si y este y pues ahora si soy muy ahora si estoy muy inseguro este pues como todo este pues ahora si más que nada lo que es la salud es lo que me llama ahora si más para para conocer me gustaría ser feliz porque la enfermedad siento que no no me ha dejado ser feliz no me ha dejado desarrollarme como como yo este he querido eso he querido desarrollarme como y no le echemos la culpa todavía a la enfermedad a lo mejor la enfermedad no la tiene sino que la tiene otra cosa no he sido feliz no he sido feliz ¿qué crees tú que es la felicidad? pues este pues la armonía ¿no? no he tenido armonía si no he tenido armonía estar bien con con la familia o sea no he tenido armonía con la familia también este tiene que ver que bueno no me he portado tan bien con la familia ¿no? o sea con mi esposa por ejemplo me he portado mal porque no portarme tan bien es lo mismo que portarme mal te has portado mal con la familia si con mi esposa más que nada con mi hija me he portado mal con mi esposa si y eso no tiene la culpa la enfermedad claro que no listo ¿qué más esperas lograr hoy? pues como le digo para mí ahorita lo más importante es la salud pero le estás hablando de la salud del cuerpo pero no me has hablado de otra salud que es muy importante la salud emocional la salud emocional la rabia el coraje los resentimientos las culpas los miedos y eso es más importante que la del cuerpo tengo de todo o sea los resentimientos la ira no las he dominar eso sí que enferma soy o sea cuando ahora si si algo me sale tantito mal caigo rápido en el nido o sea este me enojo con facilidad esos problemas pues los he tenido también con mi esposa porque pues ella dice si no te no te tranquilizas un día de estos me voy a ir de la casa que te voy a dejar así con toda razón si quien se va a aguantar una bomba un taco de dinamita en la casa quien se lo va a aguantar entonces que estalla por cualquier cosa todo eso quiero cambiar este pues cámbialo antes de que se le dañe todo ese hogar gracias que más que les cambio a retirar este de pronto se me se me olvida pero este ahora sí pues a raíz de todo eso pues quiero renacer de nuevo ¿no? como como lo lo he visto en esos programas ¿no? y pues ya le digo o sea me doy todas las articulaciones los dedos en las manos no pues es que suena la vida es el rendimiento un veneno psicológico que se está tomando todos los días si entonces lo tengo tengo tres meses con el dolor del cuello ese que no no se me quiere quitar dolor cuello si manos hasta hasta la pérdida de visión detenida ya últimamente articulaciones claro y como le comenté la diabetes la hipertensión claro el médico dice que todo es que son ahora sí por lo mismo de la diabetes que por eso uno es enojón que uno es eso pero pues yo no lo creo pues qué bueno pues qué bueno que no lo crees para que hoy lo cambies es lo que yo quiero cambiar todo eso pues hoy usted está tomando la decisión de cambiar esa basura toda esa basura emocional como usted la menciona este quiero sacudirla con esa escoba que usted tiene eso ahora barremos todo eso qué más quieres cambiar o retirar ah el alcoholismo imagínese yo este todo ya no o sea ya antes era yo un bebedor empedeanido antes pero tengo como tres años para acá que ya pero no lo puedo quitar o sea aún así a mí el vicio o sea me llama o sea yo quiero seguir bebiendo pero me he controlado pero no todavía del todo o sea quiero sacarlo yo sacarlo pues otros vicios no 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 tengo pero el alcoholismo al que sí me tiene pues ahorita también todo eso pues como ya no veo pues ahora tengo más miedos tengo fobias miedo a veces siento que pues por lo mismo no encajo en esta vida a raíz de todos los dolores que y que que tengo porque me paraliza todo el cuerpo del dolor me pongo emocionalmente me pongo pues ahora sí triste y y me da tristeza y este así por lo mismo de que no puedo realizarme como tal o sea como o sea sin dolores y nada o sea por ejemplo ahorita he estado haciendo unos trabajos aquí en la casa a raíz de que bueno está la pandemia y estoy comprando cosas y estoy haciendo cositas aquí en la casa pero con los dolores articulares que tengo que parece que ya tengo 90 años o más no pues imagínese cómo irá a ser cuando llegué a 90 me siento me deprimo o sea me deprimo por eso no hay que cambiar eso pobre Carolina una santa sí la verdad sí yo este le he pedido perdón a ella por pues ahora sí por la mala vida puede decir que le he dado o sea en lo emocional en lo económico se puede decir que no pero este en lo emocional sí yo la tengo o sea estoy consciente de que es una enorme mujer y pues obviamente pues tengo como dice usted hay que quitar el tengo ¿no? este hace como pues ya como ocho o diez años me tuvieron que recetar el clorazepam en gotitas porque luego en la noche yo hay noches que no no puedo dormir y yo digo si no no hay 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 dicen aquí ¿a quién mataste? pues a nadie o sea no y aún así yo no puedo dormir me cuesta mucho dormir cuando yo tengo el otro día cuando yo al otro día tengo que viajar hacer algo importante este y y en la noche en la noche me pongo a pesar todo lo que voy a hacer y me da un insomnio y a los demás como no lo va a hacer si lleva trabajo para la cama entonces eso es lo que yo quiero quitar o sea no llevar el trabajo para la cama quiero vivir este los años que así como dice la canción los años que me quedan pero los quiero vivir lleno de felicidad listo ¿quién se ha muerto que te haya querido? mi abuela si mi abuela o sea ya mis abuelos de los cuatro ya no viven pero con los que la única que yo conviví bien bien fue con con Magdalena por parte de papá paterna listo listo ahora hablamos con ella ¿qué te dice? una hermana este que murió pues pequeñita de dos años cuando yo acabo de nacer murió mi hermana ¿cómo se llama? ella se llama no recuerdo bien ay yo siento usted no vuelvo a decir que soy hermana de Pedro imagínese que se le dio su nombre sí pues imagínese yo tenía un año cuando ella falleció pero siempre la tengo presente o sea parece que parece que me acuerdo de ella físicamente listo ahora hablamos con ella este luego mi abuela reina la mamá de mi mamá también este no tengo muchos este recuerdos de ella pero dice mi madre que también me quiso listo ahora hablamos mis abuelos paternos ellos murieron antes de que yo naciera con la abuela reina y magdalena magdalena y magdalena mi abuela magdalena es la que me quiso mucho bastante ella si alcancé a llegar al día de su funeral si alcancé a llegar a verla todavía en su funeral la mi otra abuela la reina no alcancé a llegar a ver porque no viven aquí listo entonces vamos a comenzar cierran los ojos si le comenté el problema digestivo de todos los estómagos ya lo escribí perfecto a ver los rencores todo eso entonces hay que sacarlo eso es dañino si todo lo todo lo que me hace daño y todo eso pues ahí se lo ponte a mi se lo vamos a preguntar a mi abuelito para que me acusame listo entonces cierra los ojos vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración psicomocional ondulante muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en un momento cualquiera de tu vida triste o alegre miedo miedo o enojo niño o adulto de día o de noche la abuela magdalena o reina y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste uno dos tres si era de día o de noche cuatro cuatro con quien estabas cinco un recuerdo que tengo de niño cuando yo era niño soy niño con mi padre con mi papá estoy con mi papá él siempre me llevaba seguido muy seguido me llevaba a pescar a un río me llevaba a pescar a un río me llevaba a pescar de noche entonces él siempre me dejaba solo ahí en la oscuridad y él se siguió pescando más arriba o más abajo del río imagínense yo tenía siete años ocho años en medio de la noche ahí en medio de los matorrales era un miedo enorme enorme eso yo no lo he podido superar toda la vida tuve miedo toda la vida no, toda la vida no es cierto Aurelio ¿usted por qué sabe que no es cierto? porque cuando usted era bebé de dos años usted no estaba yendo a pescar a un matorral y usted sabe que no es cierto cuando usted tenía cuatro años tampoco cuando usted tenía 60 años tampoco cuando usted va a tener 70 años tampoco usted no puede asegurar que toda la vida sabiendo que eso no es cierto que algunos años sí pero hay que cambiar la manera de hablar ajá y además tú sabes que nada te pasó tú sabes que no te salió ningún brujo ninguna cosa rara de esos matorrales Aurelio ¿usted por qué sabe que no? porque si le hubiera salido usted no hubiera vuelto entonces mire qué interesante primero no es toda la vida un cierto tiempo segundo nunca le salió nada tercero siempre pudo regresar a su casa conclusión no era un miedo grave era un miedito un miedito entonces de ti depende y sigues guardando ese miedito lo retiras o preparas algo con ese miedito al final al final acabas como un miedito retira ese miedito barra eso con una escoba bien barrido ese miedito lo barremos fuera con eso y ahora donde estaba ese miedito coloca algo feliz algo positivo como está de noche puedes colocar una luna llena de octubre estrellas bien bonitas un cielo oscuro donde esas estrellas se destaquen tú puedes colocar un arco iris luminoso aprovechando que está de noche oscuro porque mucha gente se pone arco iris pero los ponen de día y eso de día es muy común como este arco iris lo puedes poner de noche luminoso de colores bonitos ponemos un arco iris colócalo es que queda espectacular en la noche oscura ahí pescando en el río entonces ahora que estás pescando allí con ese arco iris tan bonito ve profundo a otro momento al que te lleva la mente es un sueño o un sueño que lo he tenido por muchas ocasiones he soñado y me llena bastante de intriga me gustaría saber regresa a ese sueño que vamos a mirar ese sueño si corresponde a una vida pasada entra otra vez a ese sueño entra al sueño otra vez y observa como eres allí si allí eres grande o pequeño soy pequeño soy pequeño observo unas naves como platillos perdón observo unas naves como platillos solo solo las observo en el cielo no no las veo cerca están en el cielo y me llama la atención mucho observa si las puedes contar ¿cuántas son? ¿cuatro? como las he soñado muchas veces en algunas ocasiones son cuatro eso veo que son como cuatro en otras ocasiones he visto bastante varias como diez así juntos listo en una sola información en línea si van información ahora vamos a intentar la comunicación con los tripulantes la comunicación será telepáticamente intuitivamente a través de tu mente pregúntales a qué misión vienen y la respuesta llega a tu mente a qué misión te voy a mostrar cómo llega la respuesta te voy a hacer algunas preguntas y me respondes con la mente no me respondas con la boca ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? ¿dónde naciste? ¿tienes hijos? ¿cómo llama tu hija? ahora si te pregunto y me respondes con la voz ¿a tu mente llegaron las respuestas? sí perfecto así es la comunicación ¿la respuesta llega a tu mente? pregúntales que si vienen en son de paz que sí ahora sí ya le puedes preguntar lo que quieras ya se estableció la comunicación pregúntales pregúntales que si en alguna vida pasada tú también has sido uno de ellos no no piensa a ver que se te ocurre preguntarles aprovecha pregúntales que si ellos te pueden ayudar con su tecnología a encontrar la felicidad sí sí que sí bueno qué bueno que te van a ayudar entonces sigue las instrucciones que ellos te van a dar y pregúntales y pregúntales cómo puedes hoy retirar la vida enojona rabiosa que traías pregúntales cómo empiezas hoy vida nueva paciente tolerante alegre feliz positivo dice que tengo que ser más tolerante tienes que ser más tolerante pregúntales cómo lograrlo cómo ser más tolerante si no 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 que Dice que debo de tener un sueño más reparador. Debes tener un sueño más reparador. Perfecto. Mira cómo una cosa va llevando a la otra. Y pregúntales cómo puedes dormir con un sueño más reparador. Que no debo de pensar de más en lo que viene después porque todavía no se ha vivido. Mira qué interesante. Deja de pensar en lo que viene después que eso todavía no lo has vivido. Mira la sabiduría que hay en esas palabras. No sufras por lo que todavía no ha llegado. No te canses con un trabajo que todavía no has hecho. Mira qué tan sencillo pero qué tan sabio. Como decía mi abuelo, si ese problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, entonces ¿qué arreglas con la preocupación? Ellos tienen toda la razón en lo que te acaban de decir. ¿Crees que lo puedes hacer? Siento que... Claro que lo puedes hacer. Tengo que hacerlo. No, exacto, está fácil. No sufras por lo que todavía no ha llegado. No te canses por un trabajo que todavía no has hecho. Bueno, aprovecha que están ahí ya conectados para que les preguntes todo lo que quieras. Tú me decías que era enfermizo desde niño. Pregúntale a ellos cuál era la causa de esas molestias estomacales. ¿Qué estabas tragando? ¿Qué te daba dificultad digerir desde el punto de vista emocional? ¿Qué te daba dificultad digerir desde el punto de vista emocional? ¿Qué te daba dificultad digerir desde el punto de vista emocional? ¿Qué te daba dificultad digerir desde el punto de vista emocional? ¿Qué te daba dificultad diger desde el punto de vista emocional? ¿Qué te daba dificultad diger desde el punto de vista emocional? ¿Qué te daba dificultad diger desde el punto de vista emocional? ¿Qué te daba dificultad diger desde el punto de vista emocional? ¿Qué te daba dificultad diger desde el punto de vista emocional? ¿Qué te daba dificultad diger desde el punto de vista emocional? ¿Qué te daba dificultad diger desde el punto de vista emocional? ¿Qué te daba dificultad diger desde el punto de vista emocional? ¿Qué te daba dificultad diger desde el punto de vista emocional? observa a quién a quién o a qué le tenías miedo cuando eras niño a la voz enérgica de mi padre le tenía miedo a la voz enérgica de mi padre pues aprovechando que ya no tiene esa voz enérgica porque ya está viejo el viejo ya le falta poquito para irse al panteón ¿lo perdonamos? entonces perdone al viejo ya con calientes va a tener voz enérgica si ya hasta el simple coronavirus le callaría la voz entonces perdónalo perdón y en ese espacio donde estaba el miedo a la voz enérgica coloca algo bonito cuando estás subido a un árbol o cuando estás elevando cometas o cuando te estás bañando en el río o cuando estás allá pescando de noche con ese arco iris luminoso coloca algo bonito el cometa porque volvemos ah, una belleza las cometas de colores volando al viento ahora busca y encuentra qué más te causaba miedo ayer era un niño pasaba cerca de un panteón para llegar a mi casa listo mucho miedo bastante ok, vamos a mirar si allá hay espíritus y te vas a llevar una sorpresa vamos a mirar si hay espíritus vamos a mirar que Pedro ya casi se muere le falta poquito a Pedro para morirse a Pedro nunca le gustó pasar por un panteón nunca no le gustaba entrar a los panteones tú crees que apenas Pedro se muera el espíritu de Pedro se va a ir a vivir día y noche a una tumba oscura maloliente tú sí crees que Pedro sea tan bobo de hacer eso no le gustó cuando tenía cuerpo ahora que ya no tiene cuerpo que puede viajar por el universo que es energía tú te meterías en ese hueco exacto, ¿para qué te vas a meter? ni tan bobo que fuera ahora que ya es libre que ya puede viajar por todo el cosmos que ya es parte de la luz va a ir a meterse a un hueco hecho por hombres bien feo por dentro porque eso por dentro no lo pintan eso no tiene servicios no tiene agua no tiene luz no tiene ventanas si crees que hay espíritus tan tontos de que se vayan a vivir allá por muy tontos que sean no hacen eso ¿para qué? ahora yo te voy a acompañar siente mi presencia a tu lado derecho y vamos a pasar por el panteón a ver qué pasa y siente mi presencia allá a tu lado derecho ¿y sabes qué? yo ya estoy teniendo susto y Aurelio ¿por qué está teniendo susto? porque al lado mío está caminando un esqueleto y además un espíritu Aurelio ¿y dónde está? al lado mío ¿qué es el que le diga como llame el esqueleto? se llama Pedro tiene 206 huesos y está caminando ¡qué susto! y ahí cerquita un panteón y además tiene espíritu ¡ay Aurelio mismo asustar! eso es para que cayeras en cuenta que uno no se tiene por qué ir asustando porque hay esqueletos por todas partes pues esqueletos es lo que hay forrados en piel y espíritus es lo que hay por todas partes entonces pasemos el panteón a ver qué pasa y no tengas miedo de mí porque yo también soy otro esqueleto y usted sabe que es cierto y también soy espíritu igual que usted o sea que estamos dos esqueletos dos espíritus pasando por la puerta de un panteón un cementerio ahí sí susto para el que nos vea porque usted y yo sí somos visibles Aurelio ¿y cómo hacemos para que vea en el esqueleto? con la imaginación quítame a mí el forro de piel quítamelo con la imaginación y también quítatelo tú que quedemos como la Catrina y observa qué susto para el que vea ese par de esqueletos pasando por el panteón qué miedo pero resulta que ese par de esqueletos y ese par de espíritus somos tú y yo o no ¿sí ves? sí sí exacto entonces me haces acordar el otro día que yo compré un espejo pero todavía no lo había puesto y lo coloqué en el piso recostaba a la pared mientras iba a buscar los clavos y con qué asegurarlo a la pared y el gato que tenemos en la casa pues nunca cuando iba a haber un espejo nunca y el gato venía caminando desprevenidamente tranquilo venía por el pasillo y pasó por donde estaba el espejo oiga usted no sabe el susto que le dio ese animal se erizó se paró así en las cuatro patas y empezó a mirar todo asustado y de mala cara al gato que estaba al otro lado en la pared pero como él nunca se ha visto un espejo él no sabía que era él él pensó que era otro gato y resulta que el otro gato también se le erizó oiga qué pelea él mismo contra él mismo yo porque no tenía cómo grabarlo si no lo grabó para locos videos pues aquí tenemos algo parecido un esqueleto con espíritu dice que de miedo de otro espíritu pero sin esqueleto porque el esqueleto estaba metido en ese hueco entonces te perdonas por no haber sabido de espejos me perdón te perdón y ahora sí vas a pasar tú yo voy a ser un poquitico separado un poquitico lejos para ver cómo te va pero estoy poniendo cuidado a ver qué qué sucede y cómo lo tomas yo estoy un poquito retirado pero te veo y pasa tranquilo por ahí por el cementerio por el panteón si ves ya te vi que pasaste tranquilo el hombre te das cuenta va muy bien entonces retire ese miedo que ya no lo necesitas te retiro y ahora busquemos otro miedo que antes tuvieras busca profundo por todos los rincones del recuerdo tengo miedo a subirme a un avión nunca me he subido a un avión pero aun que no me he subido al avión yo tengo miedo me da miedo y quisiera viajar y no puedo viajar porque me da miedo vamos a mirar qué es más peligroso si un avión o la tierra el primer piso que llaman primero antes de subirnos al avión nos vamos a subir a un edificio supongamos que estás en bicicleta por la calle lógico estás en el primer nivel si te caes en cuál nivel te golpeas en la calle en el piso en el primer nivel te golpeas si te caes de la bicicleta listo ahora subamos a un edificio sube al segundo piso al segundo nivel y supongamos que te caes en cuál nivel en cuál piso te golpeas en el segundo o en el primero si te caes del segundo nivel de ese edificio en el primero te golpeas en el primero vas muy bien vas muy bien ahora supongamos que estás en el cuarto piso y te caes en cuál te golpeas en el cuarto o en el primero en el primero porque caes del cuarto y caes abajo te golpeas en el primero en el primer nivel supongamos que estás en el décimo piso del edificio décimo y te caes en cuál nivel en cuál piso te golpeas en el primero en el primero entonces yo te pregunto cuál es el piso cuál es el nivel más peligroso de un edificio en el que se golpea o se mata la gente en el primero el primero es el más peligroso el más peligroso lo que pasa es que uno lo piensa pero es el más peligroso ahora yo pregunto los que han muerto en aviones han muerto cuando el avión estaba en el aire o cuando el avión cayó al piso cuando cayó al piso exacto volvemos a lo mismo lo más peligroso es el piso o sea que si tú le retiras el miedo al piso le puede retirar el miedo al avión lo más seguro es el avión al avión le ponen los mejores mecánicos al avión le ponen las mejores azafatas el mejor piloto en cambio al piso le ponen los mejores trabajadores de cemento de concreto usted sabe que no no le ponen los mejores trabajadores los más ordinarios los más baratos el capitán del avión vuela día y noche en ese avión y vuela 20 años para pensionarse en ese avión lloviendo haciendo viento huracanes y él vuela en ese avión 20 años si algo le pasa al avión ¿quién se queda sin empleo? ¿el piloto? ¿quién se queda sin empleo? la tripulación las azafatas ¿quién se queda sin empleo? el mecánico que ya no tiene avión para reparar entonces imagínate toda la gente que está trabajando porque ese avión funcione bien es lo más seguro ¿tú retiramos ese miedo? retira retíralo completo bárralo con una escoba ¿me viene? en el aire en este momento en el mundo hay miles de aviones en el aire miles solamente en México hay cantidad ¿cuántos aviones despegan aterrazan del aeropuerto o sea de México en un día? cientos de aviones en cambio mira cuántos accidentes de bicicleta hay en la Alameda o ahí en la bahía de Veracruz ¿cuántos carros chocan? sí entonces retira ese miedo que no lo necesitas bárralo bien y ahora coloca algo bonito algo feliz positivo donde estaba ese miedo si quieres colocas una cometa con forma de avión que si te propones hacerla la haces y te queda hasta parecida a un avión ponemos un cometa parecía no esa cometa parecía un avión te quedó espectacular muy bonita y ahora vamos a otro momento de miedo encuéntralo me ha pasado muy seguido cuando salgo de vacaciones a algún lugar y me tengo que hospedar en un hotel en el cuarto del hotel ya de noche me entra un miedo o sea por no estar porque veo que no es mi casa o sea me da miedo también bastante el hecho de viajar en cuanto yo ya voy 100 kilómetros de cerca de mi hogar yo ya me pongo mal me falta la respiración me pongo nervioso se me sube la presión o sea me siento mal o sea yo no puedo visitar a un amigo o algún familiar así vamos a encontrar qué te sucedió en alguna vida pasada voy viajando alguna vida pasada en la que eras hombre quiero viajar quiero pasear y no puedo porque me entra una desesperación vamos a mirar y encontrar qué fue lo que te sucedió en una vida anterior una vida anterior en la que hayas sido mujer o hayas sido hombre o hayas sido extraterrestre y te sucedió algo cuando estabas lejos de tu base viaja profundo en el tiempo otra vida otro lugar otro cuerpo y encuentra qué te sucedió si era de día o de noche si era un lugar abierto o cerrado si ayeras hombre o mujer o extraterrestre o m o bar Siéntelo, vivencialo, como eras allí. Si eras joven o viejo, hombre o mujer. No, 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 no. No me llega nada a la mente. Maravilloso. Mi abuelo decía, si la montaña no viene a ti, entonces ve tú a la montaña. Si el recuerdo no viene a ti, entonces ve tú a la imaginación. Entonces imagínalo. Gracias. 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 Ahora voy a contar de uno a cinco y me dices eso que estás imaginando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Gracias. 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 ¿Cómo sientes que te llamas? ¿Qué nombre llega a tu mente? Joel. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? ¿Qué trabajas? Yo ahí me veo como de visita nada más. ¿Estoy de visita? Estoy de visita. Nuevamente veo una señora, una mujer, ya grande, ya grande, me reciben varios jóvenes diciendo que son de mi familia. Me reciben varios jóvenes y dicen que son de mi familia. Yo no los rechazo, pero me parecen, me parecen extraños. Ajá. Pero, volteo a mi alrededor y no veo más gente más que ellos. Ajá. Parece que es de noche. Es de noche. Joel, ¿observas si en algún momento intentan hacerte daño? No. 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 Entonces, ¿cómo? Ellos dicen que me estaban esperando. Entonces, comparte con ellos, comparte con tu familia, que parece que se alegran de verte, de que tú hubieras llegado. Sí, estaban contentos. Entonces, comparte tú también. ¿Y esa mujer que está allí, te gusta? Ella dice que es mi tía. Dice que es mi tía. Pregúntale a ella cómo se llama. Aria. Bueno, qué bueno que estás otra vez en el reencuentro con tu familia, con tu tía María, los jóvenes que salieron a recibirte. Ahora, Joel, mira qué año es en esa vida. ¿Cuál se ilumina en tu mente? Mil ochocientos sesenta y cinco. Mil ochocientos sesenta y cinco. Ahora, Joel, observa en qué región estás. ¿Cómo se llama eso por allí? Mil ochocientos sesenta y cinco. 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 ¿O cómo se llama ese país? ¿El idioma que ellos hablan allí contigo es el mismo idioma que yo estoy hablando o es distinto? Es igual Ah, bueno, ya por lo menos sabemos que es un lugar de habla hispana Entonces déjate atender Permite que se alegre Están haciendo comida Me están invitando Entonces disfruta la camaradería, la amistad de la familia Ellos dicen que no quieren, que quieren que yo no No pierda mis raíces Con toda razón, qué bonito Ellos no quieren que yo pierda mis raíces Entonces intégrate al grupo Dicen que tenía mucho tiempo que estaba esperando Hace mucho tiempo te estábamos esperando ¿Y por qué me había olvidado de ellos? ¿Te habías olvidado de nosotros? Sí, a primera tristeza, no sé por qué Por el reencuentro Porque es un reencuentro muy bonito saber que hay gente que te quiere Saber que tu familia te esperó Entonces siente eso Con ese sentimiento tan bonito Vas a retirar de la vida De Pedro La rabia, el coraje El chamuco Entonces coloquen Pedro Ese sentimiento tan bonito que está sintiendo Y saque el chamuco Retíralo Cancérale el contrato Lo retiramos Lo retiro Y donde estaba el chamuco Colocó un genio mejor que el que tenía Aladino en una lámpara Porque Aladino sí tiene muy buen genio Pero él lo guardaba en una lámpara No, tú lo puedes poner mejor que ese En tu corazón y en tu mente Entonces aprovechando que estás colocando ese buen genio Retiras también el alcohol El tequila de tu vida Sí Para la basura con eso de una vez Y donde estaba ese tequila, ese alcohol Coloca algo repugnante Gas, malos olores Carne podrida Coloca algo que te dé asco Repugnancia Donde estaba ese alcohol Donde estaba ese tequila Donde estaba ese licor Gas Repudio Fastidio Asco Nausea Eso, maravilloso Aprovechando ese reencuentro con tu familia ¿Qué más quieres cambiar o retirar? De una vez Para que coloques donde estaba antes el chamuco Entonces coloca mucha armonía con tu familia Vea Aprovechemos que estás con tu familia espiritual Con tu familia de esa vida pasada Pregúntales que si yo está en la luz Pregúntale a la tía María Dice que sí Perfecto Entonces es el momento para que ellos desde la luz Te armonicen todo tu ser Te retiren esos dolores que tienen las articulaciones en los músculos Si es posible sanarte la diabetes también lo hagan Poner la atención en el valor que debe estar Aplicar el bálsamo mágico sanado por todas tus células Que queden más embalsamado que joven egipcio Entonces dile a María y a tus familiares que te ayuden con eso Que retiren todos los dolores que tenías en tu cuerpo ¿O quieres dar alguno de recuerdo? No No, no, que cuente el recuerdo Que lo retiren todos Dice que tengo un Que hay un dolor Que más me está dañando Que es un dolor en el pecho Me están tratando un dolor en el pecho Maravilloso, súper Ayúdales tú también a retirarlo Encuentra que lo estaba causando y lo retiras ¿Qué es el rencor? Era el rencor, la rabia somatizada Se estaba somatizando en el pecho, en el corazón Entonces retira todo eso, fuera Out Barre toda esa porquería emocional con la escoba Estoy contento Entonces coloca mucha alegría por todos los poros de tu ser Que salga hasta por los huequitos de las orejas Estoy contento porque Dice que ella es Magdalena Que es María Magdalena Siempre es alegría Siempre es alegría Es la verdad que por qué Me dijo que era mi tía Y dice que no Que mi abuela Es la abuela Estoy encontrando Estoy contento Porque no le encontré yo forma No veía yo quién era Claro Ya la estoy viendo ¿Qué? ¿Y a ese espíritu? Entonces abrázala Y que ellos son mi familia Pero que ya no están en la vida terrenal Perfecto No los conocimos Dentro de pocos años Dentro de 40 Tú también vas a ir Dentro de 40 años Entonces disfruta este momento Con tu familia del pasado Dice que ella lo va a hacer con mucho amor Porque Si lo pudo hacer En vida Ella En vida Tendría el don de sanar Super Super Dale las gracias a la abuela Que te va a sanar muchas cosas No sabemos si todo Pero ya la abuela Te está diciendo Que te está tratando En este momento Entonces relájate Cálmate Para que a la abuela Le queme más fácil Hacer su trabajo Hoy renacerás de nuevo En alegría En felicidad En armonía familiar Retira también todas las tristezas Ya no las necesitas Fuera con eso Los miedos Fuera con eso Hoy renaces de nuevo Siente toda la energía Que te está aplicando La abuela Magdalena Tía María En una vida anterior Abuela Magdalena En la vida actual De una vida o Medión De una vida Ahora Necesitamos Tend cargo De una vida Segunda Ya, ya lo retiro Dale las gracias a la abuela O a la tía, depende como la quieras tratar Si la va a tratar como la vida pasada Es María, la tía Y si es como la vida actual, es la abuela Magdalena Entonces dale las gracias Abuela, te hago dos preguntas Dice que están ahí las dos Están las dos personalidades Abuela, tía Te hago una pregunta Pedro ¿Es inteligente o es tonto? Inteligente Entonces díganselo Díganselo que a él le va a gustar eso Bueno, ¿quién de ustedes dos se encarga de despertar a Pedro? Yo no lo voy a despertar Porque lo voy a despertar si están los familiares Está la tía, ahí está la abuela La tía abuela ¿Quién de ustedes dos se encarga de despertarlo? Bien feliz, bien positivo, bien optimista Abuela, ¿te encargas tú? ¿Sí o sí? Yo sí que todavía tengo algo en la cabeza Ahora, entonces esperemos Esperemos a que la abuela Se vea muy oscuro Listo, esperemos a que la abuela termine su trabajo Y tú sabes a qué se refiere la abuela cuando dice algo muy oscuro A un chamuquito que se quedó ahí todavía metido Por liberar, por encaminar a la luz Deja que la abuela lo encamine a la luz ¿Y tú lo perdonas si en algún momento te hizo sentir mal O con coraje, o con rabia, resentimiento, lo perdonas? Sí, lo perdono Perdónalo para que él pueda trascender hoy a la luz Me está regañando Mi abuela me está regañando ¿Qué te está diciendo? Contame Dice que Me recuerda mucho Le recuerda mucho a ella Usa mi nombre porque así era Se llamó mi abuelo Ajá Pero que También me está ayudando a retirar Dice que La mala suerte De ser mujeriego Eso Eso también se va para la basura hoy Entonces retíralo Porque Fue un regaño de la abuela Pero un regaño con amor Sí, porque Dice que ella en vida Ese fue su gran Su 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 tormento también Listo Entonces no más tormento Para Carolina Sí, que lo está También lo está quitando Listo, maravilloso Vas a quedar como nuevo Eso quiero Dale las gracias a la abuela Y pregúntale que si ya Dice que Mi estómago no ha quedado Bien limpio todavía Listo, otra barredita Ayúdale tú también Con otra escoba A barrer a la abuela Dos escobas Barren más que una Ya Bueno Entonces abuela ahora sí te encargas tú de despertar bien feliz bien positivo, bien alegre a Pedro ¿sí o sí? o le digo a María, usted verá dice que ella listo, entonces ahora sí yo espero aquí entonces dale las gracias a la abuela Magdalena porque hoy renaces de nuevo gracias abuelita abuelita te quiero mucho yo también así ya ¿como nuevo? como nuevo entonces te hago una pregunta que le hago a todos los nuevos para enseñanza de los viejos ¿permites compartir la experiencia? sí bueno, entonces te voy a explicar cómo ves la película ya te explico cómo verla voy a suspender la grabación ok ok gracias 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 por ver el video.